¿Qué es el partido contra Leona? Para seguirnos entendiendo, tratar de mejorar en los aspectos que nos pide el profe y el ganar, que se nos tiene que volver un hábito. Sabemos que es un equipo intenso y en eso estamos trabajando, en ser también nosotros intensos. Creo que tenemos jugadores que pueden tener las mismas características que ellos y tratar de contrarrestarlo. Creo que es importante el trabajar en la presión y sin duda podemos hacerle un buen partido mejorando eso. Sí, obviamente no es fácil estar afuera. Uno siempre quisiera estar ahí para ayudar a mi compañero. Pero bueno, siempre tener el apoyo a los compañeros dentro y fuera de la cancha creo que es importante. Así lo hemos vivido y ya estando ahora de regreso, tratar de aportar y de mejorar las cosas que pudimos ver de afuera.